Mario, 83 más 73. 83 más 73, 6, 156. Oh, bueno, ya me voy. ¿Qué sigue, moñito? 5 por 8. 30. ¿Qué? 40. ¿Y 8 por 5? Pastelazo, 40. 40. Mario, es que me pones nervioso, Mario. ¿Verdad que sí? Chicharito. Chicharito. ¿Chicharito? ¿Qué pasó? Chicharito. No traes nada. No traes nada. Chicharito. No traes nada. Me da gusto que se divierta. Oye, normalmente en una vaina, ¿cuántos chicharitos encuentras? 5. 16. Ay, mira. Mejor vamos con una niña muy inteligente. Nosotros dos son muy burros. Aquí están. Maruca, Cipriano y Marquito. ¡Vengan! No traes nada. No traes nada.